Vamos a ver cómo configurar Google Docs para poder trabajar en español. Mucha gente se encuentra en un idioma que no es el que quiere. Entonces vamos aquí a Google Docs, a el origen y vamos en esta ventanita donde pone ajustes, en inglés pondrá settings, elegimos aquí el idioma, en este caso ponemos el español y la zona horaria para que nos reconozca bien la hora, la moneda y todo. Ponemos en este caso Madrid. Guardamos los ajustes y automáticamente se nos pone toda la interfaz en español. Esto es importante porque muchas veces en la baja de cálculo cuando vamos a utilizar la moneda, si no nos pondría otras monedas como el dólar o la libra, en este caso nos pone correctamente el euro y trabajamos correctamente con los datos de España.